Yo no los conozco porque son españoles y por eso voy a Madrid ahorita para tener ahí un par de reuniones de este tema. Pero va a estar muy bien. ¿Puedo llegar para que nos cuentes ya bien? Pues mira, no tengo la fecha exacta, puedo llegar, creo que llego entre el 27 y el 28 porque voy a eso solamente. Ahorita nos pasas el número donde te va. Ahorita se los voy. La historia, su historia, la van a contar. Sí, la historia de él. Sí, esta es una historia ya avalada por él, totalmente avalada por él. Es una historia muy buena, muy fuerte, muy bonita. Y ahorita están en el desarrollo de los guiones. Pero él está muy entusiasmado, está muy contento de contarse su historia. Y creo que es una de las series que van a ser muy interesantes y muy controversiales también. Pero Miguel tiene una historia muy bonita. ¿Tú se lo propones a cara de esta serie? No, la verdad es que la propuesta vino por parte de Endemol Chain y por Macarena, que es la persona que se encargó de echar a andar la serie, una gran amiga de él. ¿Puedes convencer a Miguel Bosé? Porque es lo especial. No, fíjate que yo creo que él ya lo tenía en la mente. Y como todo, siempre esperas cuál pueda ser tu mejor propuesta y tu mejor opción. Y creo que esta es la buena, porque como es una serie que toca cosas que pasan en otros países, pues también hay que tomar en cuenta eso para trabajar con otros artistas y con otras producciones. Pero en México sí habrá locaciones. Sí, va a haber en México también. España, Italia y México. Son los países principales. ¿Cuáles son las temáticas que piensan abordar? ¿La parte musical nada más o...? ¿Personal? No, muy personal. Muy, muy personal. La parte de la infancia de él, la parte donde creció, la parte de Picasso, que era el que la llevaba a la escuela de chiquito, de Pablo Picasso, la parte de su mamá, la parte de su papá, que es muy fuerte. Pero es una historia bellísima, porque Miguel es una persona maravillosa, de verdad, maravillosa. Y va a ser una serie que tiene todo, ¿no? Tiene todos los ingredientes para ser una gran serie. ¿Y hay fecha para ese lanzamiento? Yo creo que para finales de año se estará empezando a hacer todo lo que es preproducción y todo ese tema. ¿Casting también? ¿Aquí hay reporteros para casting? No, yo sé, yo sé, yo sé también, que ya platicaremos. Estamos en perfil. ¿Ya está? Para salir al aire ya tienen contemplado una fecha en los prelantes. Yo creo que será el año que entra. Sí, si se hace en diciembre los preparativos, enero, febrero, mediados del 2021. ¿Qué es lo que se tarda? ¿Ya se realizó la entrevista, pues, de alguna manera investigativa para saber todos los pormenores? ¿O apenas se van a sentar? No, ya se está escribiendo, ya se está escribiendo. Ya, 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 ya salió. Además, me atrevo a decirlo porque ya fue oficial y ya lo dimos a conocer. Sí, ya. Ya, además, estamos muy entusiasmados. El tiempo pasa rápido, entonces. Pues enhorabuena, señor. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ahí lo meteremos también un ratito. Ah, pues bueno. Al buen toñito. Gracias, señor. Muchas gracias. Que los vea muy bien, ¿eh? Gracias. Nos vemos en el 2728 por acá. Gracias. 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 Ya después nos contarás de lo que vas a hacer con lo de Luis Miguel, ¿eh? Claro, claro. Y ahí lo verán. Gracias. No, no.